El servicio de electrificación es una de las demandas urgentes de la provincia de Sánchez Carrión en la región La Libertad. Son miles de familias las que no cuentan con este beneficio. Luego de una reunión en la que participaron diversos alcaldes provinciales, autoridades regionales y funcionarios del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, el alcalde de Sánchez Carrión indicó que aún hay muchas viviendas que no cuentan con el servicio eléctrico en diversos puntos. Mira, como lo dije acá en la reunión somos de 10.400 familias que faltan todavía energizarse, necesitan la energía y por lo tanto ellos están dentro ya de una ficha técnica, solamente lo que falta es los estudios definitivos y el financiamiento. ¿En qué zona básicamente de la provincia? No, en el distrito de Guamachuco y en todos los siete distritos que corresponden a la provincia de Sánchez Carrión. Según señaló, solo falta que se asigne el presupuesto necesario de inversión para llevar a cabo las gestiones necesarias en beneficio de la ciudadanía. El planteamiento está dado y sabemos que el Ministerio de Energía y Minas desde el año pasado ha tenido 11 millones disponibles para poder elaborar los estudios definitivos de este proyecto, lo cual hoy día nos han hecho mención que el 15 de febrero ya debe estar licitándose. El funcionario provincial lamentó la falta de personal policial para hacerle frente a la delincuencia desatada por la minería ilegal en el Ande Liberteño. El descontrol en la zona por los actos ilícitos también fue uno de los aspectos abordados en la reunión. Sí, la verdad no abastece la policía para poder atender a una provincia muy amplia y muy aparte que la sede central de la provincia de Sánchez Carrión atiende hasta la provincia de Patás. Entonces tiene una jurisdicción muy amplia y también a nivel de Coresec aquí, como somos parte también de este Coresec, hemos hecho presente y hemos solicitado la ampliación con más efectivos. Ante las necesidades, la autoridad se mantendrá la expectativa de que sean atendidas.